Habitantes del sector conocido como Paso Nivel Comuna 3 de la ciudad muestran su inconformismo por los escombros dejados en vía peatonal por trabajos adelantados en la vía férrea. Y si ellos iban a hacer ese trabajo, debían de haber tenido el material para sacar ese material, llevárselo, retirarlo porque esto es una vía peatonal, así ellos digan que ellos son los propietarios, si nosotros en ningún momento le estamos diciendo que no, pero también así como van a hacer el trabajo, también retiren los materiales porque hay ahí unas cantarillas de agua lluvia que se la tapa y vía que ya una vecina anoche le metió el agua, entonces formalmente se le llevó una carta diciéndole que no hiciera el favor, vinieran y miraran y arreglaran este problema para que no vaya a haber más problemas adelante. Reconocen los vecinos que estos predios son del perrocarril pero que los mismos son necesarios para la movilidad en el lugar. Ellos son propietarios a 30 metros de la línea, si se sabe, pero ellos saben que aquí esta gente tiene más de 30 años de vivir en este sector y que en todo momento han tenido su paso, no hemos podido pavimentarlo por ese cuento de los 30 metros, entonces le hacemos un llamado formalmente, como se le pasó la carta formalmente también al director de acá de Ferrovías, para que tome carta en el asunto y nos haga el favor, sin ningún problema, nos coge y nos retire este material. Se espera que estos escombros sean retirados cuanto antes y poder transitar por allí sin obstáculo alguno.